bueno como os prometí ayer fue la carrera de la media maratón de valencia la verdad es que me apetecía mogollón hacer este vídeo porque ayer lo que fue es realmente es una gran experiencia era mi primera media maratón y la verdad es que disfruté muchísimo hola soy sento qué tal va la semana bien supongo lo primero que os quería contar es cómo cómo se desarrolló todo y luego pasaré a poneros las imágenes de lo que fui de lo que fue pasando durante la carrera deciros que hay que madrugar para llegar a los que no lo hayáis hecho nunca y tengáis pensado hacerla en algún momento hay que madrugar hay que planificar bien la llegada para llegar con tiempo pensar que son 17 mil personas intentando llegar a la salida que casi todo el mundo o mucha gente va en coche y el parking es muy limitado hay parking para poca gente con lo cual yo os aconsejo que aparquéis lejos y que cojáis transporte público si venís de fuera o que si aparcáis a un kilómetro dos kilómetros vayáis andando ahí me llevaron me dejaron un poco alejado de la zona y fui andando no estuve que andar un kilómetro o así pero vamos vas andando ya vas en el ambiente hay ya mucha gente está está muy bien ya se ve la carpa desde lejos y fue bonito incluso llegar y aquí en la zona de la carrera ya se ve más gente con las bolsitas todos ha expuesto rojo y nada gente que viene está corriendo que dices no puede ser no me lo creo aquí a la policía me deja pasar a los coches con lo cual lo tienen un poco difícil yo voy a buscar la carpa que exactamente no sé dónde estará pero tiene que andar por aquí y nada muy bien hay mucho ambiente y esto parece que va a ser una gran fiesta bueno ya estoy dentro y hay un señor simplemente comprando que llevas el dorsal y poco más vamos me he levantado la camiseta le he enseñado el dorsal y pacadins ya estamos dentro tienen una zona de guardarropía para dejar las bolsas con lo cual en ese aspecto está bastante bien organizado y ahora voy a buscar el guardarropa porque para mí es lo más importante porque ahora tengo que dejarla la mochila vais a querer ir al baño antes de empezar la carrera porque porque en casa habrás bebido habrás desayunado quieres llegar hidratado a la carrera con lo cual seguramente habrás bebido incluso más de lo que haces habitualmente y vas a querer ir al baño hay baños hay muchos baños pero hay muchas colas en los baños tenerlo presente porque ayer lo que pasó al final es que como la gente hizo muchas colas en los baños y para entrar sólo hay una entrada por ejemplo en la en la zona violeta había dos entradas una cada lado pero todo el mundo utilizó la del lado que estaba al lado de la carpa al utilizar esa entrada al lado de la carpa realmente se colapsó y hubo momentos de tensión momentos de mucha tensión en el que prácticamente al final ya estaba la carrera para salir de la era la tercera salida y había gente todavía intentando entrar entonces casi dijeron dejarlos entrar a todos dejarlos entrar a todos y se vivieron allí momentos de tensión porque había gente intentando colarse que no era de esa zona entonces evitar eso llegar con tiempo tener claro que va a haber cola para para entrar en los baños que que todas esas cosas que tengas prevista y llegar con mucho tiempo de antelación no hay controles como he visto que hay controles en otras pruebas de otros sitios no hay no hay controles de lo que llevas en las bolsas de tal esos tipos de controles no existe te miran simplemente que lleves el dorsal que estés inscrito y para adentro luego mi zona salía a las 9 y 12 más o menos y yo estuve allí en la carrera como a las 8 y 10 8 y cuarto estaba ya en la salida con lo cual estaba en la primera línea de salida ya nos han dado instrucciones de cómo vamos a salir tendremos que seguir a los voluntarios hasta la línea de salida y que no les pasemos porque si no nos descalificará entonces habrá que ir aquí aguantando detrás porque no salimos a las 9 sino que vamos a salir a las 9 delante de nosotros se puso una fila de voluntarios que estaban vigilando en todo momento que nadie cambiase de zona por ejemplo nosotros queramos la zona blanca que no pasésemos a la zona violeta para tener un poco controlado la gente que sale en cada zona los primeros ya deben estar saliendo son de las 9 los geniatas ya están fuera hay un mogollón de gente ahí fuera que no va a entrar o van a tener que entrar al mogollón porque si no no entran y son del violeta que van delante de nosotros ya va la segunda salida son y 4 los de delante de nosotros salen hay 6 en teoría nosotros salimos a 12 tenemos un cordón aquí delante de nosotros me parece bien y nos irán llevando poco a poco hasta la salida y pasaremos por unos y cuando pasamos la salida nos empieza a contar con tranquilidad y cuando llegó el momento la los voluntarios se cogieron de las manos y fueron avanzando hacia la hacia la salida cuando ya casi nos tocaba salir a nosotros y al estar en primera línea pues lo viví muy muy de cerca todo aquello no 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 y estamos avanzando me he quitado la recepción yo a tiempo para contar vamos en primera fila ya la megafonía la gente el señor de mi lado en un momento dado dijo se me está poniendo la carne de gallina y claro me entró la emoción lo estábamos comentando aquí ahora igual luego es una mierda pero realmente ahora mismo súper emocionante tengo la piel de gallina es una auténtica pasada esto yo creo que es el ambientazo que están generando aquí la verdad es que es un momento muy emocionante el momento en que ya estás para salir a mí también se me puso la carne de gallina cada 20 metros 20 metros para la salida ya lo tenemos ahí aquí la gente ya va trotando no sé tranquis que hay mucho para correr ya os lo he dicho durante todos los vídeos que he ido haciendo tengo más de 50 hoy es mi cumpleaños y esto es mi celebración particular y nada en cuanto dan la salida esto es una pasada se está pasando súper rápido de momento quiero ver ahora mismo empezamos a salir venga que ya estamos corriendo manos arriba dime lo que dice este pulsómetro que no está preparado eso es lo que dice espectacular la salida espectacular venga vamos venga que al principio siempre se puede dar algo más luego ya lo veremos pero ahora al principio la cosa va genial y siempre va que sensación por dios vamos tenía muchísimas ganas de que llegara el día venga vamos llegó la música lo primero que hay que ver es a cuánto estoy haciendo el primer kilómetro porque es lo que va a marcar cómo voy a llevar los demás pero de momento va bien a ver al haber salido en la zona blanca que era la última tienes como 200 metros hasta los últimos que han salido en la zona violeta que son los de delante o sea tienes como mucho espacio por delante para correr es como con el subidón de adrenalina que tienes que sales a correr y te da la impresión de que lo está atando todo pero no sientes fatiga o sea es como es una sensación muy extraña a mí no me había pasado nunca de hecho cuando llegamos al primer kilómetro que es cuando estás cruzando el primer puente a mitad de puente me marca el gps me marca el primer kilómetro y me dice el tiempo el tiempo eran 4.41 y empecé a gritar estamos en 4.41 el kilómetro pero a gritar esto es una locura vamos a 4.41 el kilómetro esto no es sostenible del tiempo ni de coña ya veremos cuánto tiempo podemos aguantar a este ritmo pero la verdad es que es genial menudo subidón en la salida era como una vorágine pero he de reconocer que no te sentías fatigado si yo hubiera hecho eso ese tiempo lo hago corriendo aquí en donde yo entrenaba habitualmente y seguramente habría ido súper súper fatigado súper agobiado en ese momento no bueno como lo prometido deuda acabo de pasar el kilómetro 5 y quiero mandar un saludo desde aquí a unas suscriptoras muy especiales que son Ana, Jara y Alba que seguro que van a ver este vídeo pero seguro seguro bueno y también un saludo a Marta que es la organizadora de todo este tema kilómetro 5 voy a menos de 5 minutos el kilómetro algo inverosimil nunca había ido a menos de 5 tanto tiempo pero esto es como una vorágine te va llevando te va llevando después la carrera vas viendo que hay muchísima gente es una carrera multitudinaria y hay momentos que puedes ir adelantando a gente porque ves gente que va mucho más despacio y tú llevas tu ritmo y te encuentras bien me encontraba muy bien iba adelantando gente pero hay momentos en que la zona se estrecha mucho y no puedes pasar a nadie y te toca ir al ritmo de la gente he venido adelantando a mucha gente pero ahora ya el ritmo se acomoda ya vamos ya vamos bien aquí como un grupo somos todavía mucha gente yo pensaba que se iba a espaciar más pero no hay espacios tampoco para adelantar con lo cual acomodas el paso y ya está pasado 10 kilómetro 10 a 5-7 de media muy bien voy a partir del kilómetro 15 más o menos o el 12-13 no sé por ahí entre el 12 y el 15 siempre encuentras a alguien porque ya estás en un nivel de la carrera que ya vas un poco más agobiado encuentras a alguien que va a tu ritmo y te enganchas a ese ritmo y más o menos te vas te acoplas a algún grupo y vas yendo a ese ritmo la animación es espectacular en esta carrera hay animación a lo largo de toda la carrera y una cosa muy importante que os quiero decir si viajáis con familiares o si sois de Valencia y tenéis familiares y amigos en Valencia pedirles que se vayan colocando a lo largo de la carrera que no se pongan todos juntos que se coloque unos en el kilómetro 5 otros en el 10 y otros en el 15 y por qué os digo esto porque en el momento que ves algún familiar tuyo y veréis como me pasa a mí durante el vídeo aquí está el jefe mira, miradlo este es el jefe ese momento saludas al familiar no sé es como algo especial que sucede en ese momento y te da otra vez otro subido de adrenalina y vuelves a ponerla directa y corres otra vez un mogollón es una gozada de día eh un calor un calor estupendo hace no hace nada de viento no hace nada de frío tampoco es caluroso ahora veinte grados o algo así voy a 59 y estoy en el kilómetro 12 acabáis de ver a mi padre que ahí donde lo veis con 84 años todavía camina todos los días 8 kilómetros que es lo que deberíamos hacer todos es un ejemplo a seguir con lo cual esos picos de 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 moral que te da el ver a alguien conocido yo creo que hay que repartirlos a lo largo de la carrera aquí giramos abandonamos gran vía y ese es el punto más alejado a partir de aquí ya todo es volver y ya se va a hacer mucho más corto quedan no sé siete kilómetros quedan más o menos el final de la carrera ya lo veréis ahora es espectacular ahora aquí es cuando sabes que queda muy poco pero que te da la impresión de que no vas a llegar quedan dos kilómetros por dios y no puedo más yo iba ya bastante fastidiado a partir del kilómetro 17 y medio 18 iba muy mal pero sabía que estaba ya prácticamente ya ves la zona de llegada ves ves la ciudad de las ciencias y dices vamos a por ello y vamos a por ello pero vas mal o sea ya los últimos kilómetros son difíciles la meta está ahí al fondo ya ahora os la enseñaré algunos diríais sprinta, sprinta pues no voy a aminorar voy a ir tranquilo acabo de ver a un chico derrumbarse se ha caído no han tenido que sacar al lado era un chaval joven lo vemos en casa y lo siento pero esto es participar y mirad la meta está ya ahí no pienso jugármela por unos metros que sigue me está adelantando todo el mundo la gente incluso quiere sprintar y en ese momento ya no hay fuerzas para sprintar al ver al primero caído dije sento tranquilízate vamos a llegar lo que no hayas hecho ya hasta aquí de tiempo ya no lo vas a mejorar y voy a entrar sonriendo y voy a entrar sonriendo una gran experiencia eh que es la que que está pasando y al final es un ejercicio de la partida de la partida entre los últimos kilómetros y demuestra de la partida Amund Valencia Amund Valencia ¡Fuera de un chiqui! ¡Y coman Peruti! ¿Cómo dicen? ¡Fuera de un chiqui! ¡Vamos al suelo! Mira, me van a dar la melodía ¿Eh? Esta señora tan guapa ¡Ay! La agafas Gracias Gracias para finalizar sólo deciros que el otro día oí un comentario que alguien decía yo como ser feliz en la vida y la vida no es más que acumular días inolvidables y el de ayer para mí fue un día inolvidable i i i i